El grupo de la Policía de la Generalitat, especializado en la protección del patrimonio cultural valenciano, se centra en la prevención, investigación e inspección con el fin de garantizar los bienes de interés histórico-artístico y evitar robos o daños. En las últimas semanas, esta unidad ha intervenido, entre otras obras, un óleo sobre el lienzo de Abraham y los Tres Ángeles, ocho azulejos del siglo XVI, así como seis monedas romanas del siglo IV, todo ello material valorado en más de 110.000 euros. Así lo han dado a conocer el conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, y la consellera de Educación, María José Catalá, tras la reunión mantenida con el comisario jefe de la Policía de la Generalitat, Álvaro Rodríguez. Hoy hemos hecho una presentación de todos aquellos resultados positivos que se han producido desde la puesta en marcha de esa coordinación, de aquellos objetos que han sido recuperados por la Policía Autonómica. Pensamos que es una labor fundamental y pensamos que estamos trabajando bien, de forma coordinada, y estamos intentando que nuestro patrimonio, que son nuestras raíces, permanezca y, sobre todo, que podamos protegerlo entre todos. Y lo importante, sobre todo, es que la actuación coordinada de dos administraciones sirven y están al objetivo de salvaguardar un patrimonio que, como digo, es nuestro deber y responsabilidad o salvaguardar para que se pueda alegar a las generaciones que vienen. Los titulares de Justicia y Educación han elogiado el trabajo de la Policía de la Generalitat para velar, recuperar y mantener estas obras que forman parte de las señas de identidad del pueblo valenciano.